Creo que venimos transitando esto hace muchos meses, un reclamo que siempre lo hicimos con absoluto respeto, como entendemos que así debe ser, y que bueno, no hemos tenido la respuesta por parte de las medidas que adopta el Gobierno Nacional en ese sentido. Siempre hemos sido muy conscientes de que la crisis no queda circunscripta a un sistema de educación, lo estamos atravesando como país, y por eso hemos tenido siempre una actitud muy respetuosa y muy solidaria en ese sentido, en pos de que podamos desarrollarnos como país en un todo, pero nunca evaluando de financiar el sistema público nacional a nivel de educación y a nivel de ciencia, porque justamente si queremos aspirar a un país desarrollado, tenemos que invertir en más educación, en más ciencia, para ver ese desarrollo como una meta posible. En otra instancia dijiste que no somos parte del problema, sino que somos parte de la solución. Absolutamente. Creo que cuando defendemos la educación pública como sistema de educación, no solamente a nivel universitario, sino como sistema público de educación en todos los niveles, tiene que ver con el absoluto convencimiento de que la educación, la salud, la seguridad, son derechos que el Estado debe invertir para sostenerlos, para mejorarlos, para que justamente podamos avanzar hacia ese desarrollo social y productivo. Así que nunca podríamos estar admitiendo o convalidando que somos parte del problema, muy por el contrario, tenemos que estar en la mesa de las posibles soluciones. La educación pública de las universidades nacionales, que se lleva adelante en las universidades nacionales, el ascenso social de los estudiantes que transitan las aulas de las universidades nacionales, la producción científica y tecnológica del país, bueno, todo eso y mucho más significa el futuro, en definitiva, y eso es lo que está en juego. ¿Por qué crees este continuo desfinanciamiento hacia las universidades, hacia las casas de estudio públicas de toda nuestra nación? La verdad que se observa un profundo desconocimiento del sistema universitario nacional. Argentina se ha destacado en el mundo precisamente por su tecnología y su investigación de punta. Nuestros profesionales egresados de universidades nacionales son requeridos en distintos equipos de trabajo en el mundo, no solamente dentro del país. Bueno, todo eso creo, estimo, que hay un desconocimiento del valor incalculable que tiene la universidad pública a lo largo de toda su historia, porque en definitiva, la universidad argentina ha sido pionera en el mundo desde 1918 en adelante, de la reforma del 18 en adelante. Así que, bueno, nada, estimo que hay un desconocimiento, quiero pensar que hay un desconocimiento.